¿Dónde estabas entonces cuando tanto me necesité? ¿Dáñenme porque nadie te preocupes de verte? Y lloré en tu puerta, dejadras ir yo Bajas de baño y creceros de amor Consciente de mi poquito peor Retales de mi vida Fotos a contraluz Absurdeas algo Es el dolor y como me ha descolido He ido por las fechas de misericordia Si no me acabas, no se pierde, si no me asesino ¿De algo? Si no es ¿Dónde estabas en el hombre? ¿Dónde estabas en el hombre? ¿Cuándo faltan lo que necesite? ¿Cuándo es que cualquier hombre? ¿Pero tú crees que usted? Si yo le entiendo en la muerte? ¿Qué nació? Bajas de baño y creceros de amor No se encendieron y yo sí, no veo Retales de mi vida, no pasa por la luz Me siento hoy como una flor Me rindo con las fechas de tu seré Me corto el pelo una y otra vez Quiero defender A terminar, no ayude, no vengua Quiero espetar como me acalé No se encendieron y yo sí, no voy Para sentir tu mar en la mesa Me corto el pelo una y otra vez Me corto el pelo una y otra vez Me corto el pelo una y otra vez Me corto el pelo una y otra vez